¿Cómo hacer publicidad en Instagram? Hoy conocida la plataforma Facebook Ads, cambió su nombre a Meta Ads. Sin embargo, vamos a referirnos como Facebook Ads, que es la misma plataforma que se usa para hacer publicidad en Instagram. Aquí vamos a aprender el paso a paso. Ojo, este es un tutorial donde paso a paso, desde crear tu cuenta, crear la página de Facebook, abrir el administrador de anuncio y empezar. Así que si tú no has visto un tutorial actualizado, este es un tutorial actualizado del año, no la interfaz de Facebook atrasada. Este es del año, la nueva interfaz. Y bueno, también te voy a mostrar cómo es la antigua en caso de que tú todavía tengas la antigua. Habiendo dicho eso, espérate un poquito. Si tienes alguna duda, cualquier cosa, cualquier duda que tengas, yo tengo un curso en la descripción del video que está grabado 100% online para que tú lo veas cuando tú quieras a un precio demasiado accesible, donde está el paso a paso para que tú aprendas en tu ritmo, en tu tiempo y en un solo lugar cómo usar Facebook Ads, cómo hacer publicidad, segmentar mejor, aumentar tu rendimiento, tener anuncios que de verdad vendan porque a veces pones dinero y dices pucha, no vendí, no me fue bien, ¿qué hice mal? Y es porque aprendemos de tantos videos en YouTube que no nos queda todo claro. Entonces es mejor aprender de un lugar, entenderlo bien, aclarar mis dudas y ver qué se hace y qué no se hace. También vas a aprender sesgos cognitivos, copywriting, muchas cosas interesantes. Así que ahí te lo dejo y vamos, comenzamos con el tutorial. Bueno, lo primero que tenemos que tener es un perfil de Facebook, o sea, entender que tienes que iniciar sesión con tu correo y contraseña. Una vez que tú tienes un Facebook normal, lo que cualquier persona tiene, tenemos que irnos a páginas, ¿sí? O aquí a los puntitos y luego a páginas. Cabe de decir algo importante, mira, si tú no tienes creada una página, yo ahora, tras decir esto, voy a mostrarte el video aquí mismo de cómo crear una página. Si tú ya la tienes creada, adelante el video ya para proseguir al administrador de anuncios y desde ahí tú empiezas a ver el video. Si no, si tú no sabes nada, entonces aquí te lo enseñamos. Así que vamos allá. Primero vamos a entrar a un perfil de Facebook, o sea, el perfil normal, donde tienes tus amigos, publicas tus cosas, desde un computador o desde tu celular. En este caso vamos a enseñarlo desde un computador. A mano izquierda, cuando esté en tu perfil, en el feed, aquí me aparece una publicidad, vamos a encontrar una sección que se llama páginas. Si no te aparece acá, puede ser en ver más. Le das clic, busca la sección de ver más, arriba o abajo, y buscas páginas. Si no está ahí también, hay una sección que aparecen como unos puntitos. Dice menú. Damos clic y los puntitos al abrirlo nos va a llevar a eventos, grupos, amigos. Damos clic en páginas. Entonces, estas opciones tenemos. Una vez entramos, nos va a llevar al administrador de páginas. Y aquí tú puedes crear varias páginas de manera gratuita. Una vez damos aquí al botón nueva página, vamos a poder entrar a construir nuestra página menos de un minuto. Entonces, aquí elegimos el nombre. El nombre de tu organización, tu empresa, de servicios, puede ser tu nombre si tú eres un profesional. Yo voy a hacer un ejemplo solamente hipotético. Voy a poner Hogar Corp. Supongamos que vendo casa. Facebook te recomienda que la categoría no te enrede mucho. Si no hay una que sea la que tú quieres, busca una parecida o que esté dentro de una categoría. Entonces, yo voy a poner venta de casas. Y no aparece venta de casas, sin embargo, vienen raíces que también está dentro de la categoría. Entonces, tú lo mismo, busca algo que esté dentro de la categoría de los servicios que tú ofreces. Luego, una descripción para nuestra página. Y puedes ver aquí cómo el medio ya se va construyendo. Hogar Corp. Vienen raíces. Entonces, vamos a dar una descripción. Venta de casas modernas. Una descripción. Luego, más adelante, tú puedes modificarla, pero tienes que comenzar a crearla. Entonces, aquí arribita también hay un botón que te permite verla en la versión móvil y en la versión escritorio. Le damos a crear página. Así de simple, así de rápido. Luego que esto cargue, va a estar procesando un minuto, te va a pedir una foto de perfil y una foto de portada. Vamos a agregar foto de perfil. Se va a abrir inmediatamente tu escritorio y lo que vamos a hacer es seleccionar la foto, la buscas. En este caso, ya tengo listo acá. Entonces, abro y voy a subir la foto de mi perfil y ahora una foto de la portada. La de la portada te recomiendo que sea horizontal y la de perfil que sea cuadrada y ahí tú la puedes ajustar. Lo importante de esto es que sean fotografías atractivas, relevantes, que no sean fotografías antiguas o que hagan ver mal tu emprendimiento, tu empresa, tu organización, que sea algo profesional. Luego nos vamos aquí en agregar y seleccionamos la foto de portada y va a cargar la foto de portada. Una vez que cargue la foto de portada nosotros vamos a poder ajustarla. Aquí a mano izquierda vemos que aún se está subiendo. Va a depender mucho de la conexión que tú tengas de internet. Puedes ver ahora cómo se ve. Se ve una página profesional, ¿verdad? Se ve una página buena. Te quiero hacer un comentario. Si tú estás interesado en aprender a hacer publicidad pagada en Facebook y en Instagram como lo hacen las grandes empresas como lo hago yo como lo hago también con clientes que tuve en un momento te tengo un curso aquí abajo en la descripción del video y también en el primer comentario para que tú entres haz clic entra a la página ve de qué se trata y si tú quieres aprender a usar Facebook Ads para vender con tu página gratis para vender con tu perfil de Facebook entonces compre ese curso porque te enseño a crear anuncios para recibir mensajes o sea que clientes que están interesados en tu anuncio en tu producto o tu servicio te envíen mensajes por Instagram y por Facebook y te enseño a hacerlo de manera efectiva y todo lo que necesitas saber entonces teniendo esto listo ya está lista la página aquí al lado nos da la opción de arrastrarla pero esta quedó casi precisa puedo deslizar solo para arriba y para abajo pero ahí ya quedó una vez estando lista le damos guardar y se creó nuestra página nos va a llevar ahora a una sección donde nos va a pedir hacer ciertas configuraciones y tú rápidamente vas a agregar las configuraciones que aquí te recomienda Facebook por ejemplo te dice cuál es la identidad de la página con eso estamos ok invitar a tus amigos tú le das click y invita a tus amigos a que le den me gusta creas una publicación de bienvenida pones tu contacto tu correo electrónico todo lo que tú quieres si tiene horario tu horario la ubicación si tiene un sitio web si no lo tienes le pones no aplica si no tienes todo otro no aplica si quieres conectarlo con Whatsapp para que aquí el botoncito de arriba azul tenga Whatsapp lo conectas con tu número de teléfono y luego tu Whatsapp va a enlazarse a tu página de Facebook estas páginas te las recomiendo son súper buenas sobre todo cuando haces anuncio de publicidad toda empresa o profesional debería tener una de estas bueno amigos ahora que ya creamos nuestra página lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a nuestra página aquí en páginas sección páginas y aquí estoy en sección páginas entonces voy a entrar a la página que hice que es un ejemplo verdad y me voy a ir acá donde dice anuncios centro de anuncios este centro de anuncios es el panel automático ya yo no voy a enseñarte a hacer automático yo aquí te voy a enseñar a hacer anuncios bien como profesional le damos clic aquí en los tres puntitos y dice ir al administrador de anuncios otra manera de llegar al administrador de anuncios es que tú en Google escribas administrador de anuncios de Facebook y vas a llegar acá este es el panel de administrador entonces aquí tenemos crear anuncios o botoncito verde de crear anuncios aquí tenemos distintas opciones pero no te enredes no te preocupes aquí te voy a enseñar lo preciso lo que necesitas saber para comenzar a vender a tener más clientes damos clic en botón verde y para los que se les ve diferente a mí si en este momento se te está viendo diferente a mí tranquilo esta es la opción actualizada hoy a la fecha este tutorial está actualizado entonces así te lo muestra Facebook probablemente si no se te ve así a ti se te va a ver así ¿ya? entonces para crear campañas de mensaje ¿sí? campañas de mensaje lo que tenemos que hacer es en este caso que te aparezca así seleccionar aquí donde dice interacción aquí Facebook te da una explicación te dice ideal para mensaje reproducción de video interacción con publicación si tú quieres recibir más mensajes para cerrar ventas por WhatsApp por Instagram o por Messenger esta es le damos un clic y luego dentro de la configuración vamos a poder configurar para recibir mensajes en Instagram WhatsApp o Facebook ¿sí? vamos a continuar si fuese el caso contrario si te aparece así le damos acá donde dice mensajes y aquí está listo campaña de mensajes ¿ya? vamos a mostrar los dos ejemplos vuelvo al caso anterior entonces aquí sigamos sea que te apareció de una forma u otra aquí es lo mismo estas secciones se llama sección de campaña es donde nosotros seleccionamos lo que queremos hacer entonces primero nos pide un nombre le ponemos campaña campaña y tú le puedes poner el nombre de lo que tú quieras por ejemplo si tú vas a vender iPhone si tú vas a vender un celular un teclado tecnología servicios ponle un nombre para que tú sepas iPhone entonces yo le voy a poner campaña iPhone te dice categoría de anuncio especial esto no te preocupes déjalo así si tú no eres político si no tiene nada que ver con crédito ni viviendas tú déjalo así ¿ya? esto dice detalle de campaña tú como eres un principiante como recién estás empezando no necesitas saber nada de esto esto es como de lo que se trata Facebook ¿sí? y aquí te muestra el objetivo que tú seleccionaste así que esto se deja tal cual luego nos dice prueba AB es donde nosotros creamos un A-B testing o sea creamos dos campañas iguales dos anuncios para ver cuál funciona mejor o este o este otro esto es una opción que más adelante vas a aprender a ocupar algún día no la necesitas todavía y aquí abajito esto tampoco tampoco lo necesitas todavía cuando tú lo activas le dices Facebook yo quiero poner esta cantidad de plata pero tú administramela tú ve en qué lugar mejor funciona mi dinero ¿ya? no te la recomiendo por ahora yo no la utilizo yo prefiero yo poner mi dinero y elegir cuánto dinero poner etcétera entonces le doy aquí a siguiente aquí está todo lo que tenemos que configurar para que nuestro anuncio aparezca a nuestro cliente ideal o sea cuál es mi cliente dónde quiero que me vea que me llegue mensaje Whatsapp Instagram o Messenger etcétera entonces aquí le ponemos un nombre por ejemplo conjunto de anuncios uno porque esto se llama conjunto de anuncios o le puedes poner el nombre que tú quieras ¿ya? y aquí donde dice conversión o sea conversión es como una acción que va a hacer la persona ¿ya? entonces ¿qué tipo de conversión queremos? queremos por ejemplo sitio web algo en una aplicación en página de Facebook no aplicación de mensajería ahí damos clic ¿ya? y en el caso contrario nos va a aparecer así miren luego de que hayamos seleccionado todo bien acá nos va a aparecer aquí y nos va a decir así ¿dónde quieres? en Messenger Whatsapp Instagram nos va a aparecer de inmediato la campaña correcta ¿ya? entonces una vez que nosotros seleccionamos aquí app de mensajería aquí abajito nos va a decir tipo de anuncio clic enviar mensaje ¿sí? y aquí nos va a aparecer ¿quiere recibir mensajes en Messenger? seleccionamos Messenger ¿quiere recibir mensaje en Instagram? seleccionamos Instagram entonces como aquí estamos enseñando cómo crear campaña señor cómo crear cómo crear anuncios para Instagram entonces seleccionamos aquí Instagram ¿sí? si tú no quieres esta opción nos la dejamos y como yo tengo videos donde te enseño lo mismo aquí es lo mismo mira aquí vamos a hacer exactamente lo mismo la única diferencia es que si tú quieres recibir en Messenger selecciona Messenger si quieres recibir en Whatsapp selecciona Whatsapp nada más eso es todo así que para Instagram solo seleccionamos Instagram directo ¿ya? cabe decir algo importante que aquí a mano derecha siempre Facebook te muestra la definición de público aquí a veces te puede aparecer un error y Facebook te va a decir puede que lo que estás haciendo no te funcione Facebook siempre se equivoca su plataforma todavía tiene errores así que no creas a todo lo que está acá si tú sigues mis pasos y si tú seguiste tus propios pasos bien aunque te aparezcan un anuncio amarillo raro no los tomes atención igual si aquí te dice que no vas a generar ninguna conversación no le tomes atención Facebook siempre va a priorizar que tú pongas más dinero acá y cuando tú pones más dinero te muestra recién cuánto podrías recibir así que esta métrica de mensajes que podría recibir no la tomes en atención todavía luego de haber seleccionado aquí Instagram ¿verdad? nos va a decir dónde queremos que aparezcan tus anuncios ¿verdad? en qué perfil o sea dónde queremos que aparezcan los anuncios lo siguiente que viene ¿cierto? en qué página de Facebook que tú tienes y en qué cuenta Instagram que tú tienes entonces yo para este tutorial ¿verdad? inventé una página acá está y la enlace a una cuenta de las mías que es Aloriz Finanzas ¿sí? es una cuenta de Instagram donde yo enseño de finanzas, inversiones, criptomonedas así que si te interesa eso pásate por esta cuenta que se llama Aloriz Finanzas para aprender un poco de inversiones luego de eso que seleccionas tu cuenta de Instagram ¿sí? si aquí tu cuenta de Instagram no está conectada con tu página de Facebook retrocede el video donde yo enseño a crear tu página de Facebook gratis en tres minutos vas a aprender a cómo conectarla o si no acá dice un botón cómo conectar si a ustedes se les ve así señores y ustedes seleccionan aquí Instagram el siguiente paso que es es lo mismo y desde acá en adelante el tutorial es lo mismo para los dos casos ya así que no se compliquen es la misma herramienta las mismas categorías solamente que se veía diferente al inicio pero desde ahora todo es igual así que sigan mi video una vez que seleccionamos Instagram todo nos dice optimización de entrega esta opción no se preocupen no tienen que tomar la atención son configuraciones avanzadas y siempre nos va a dejar seleccionar la misma así que en este caso no se preocupen estamos optimizando para recibir conversaciones no clics no queremos que nos entren a Instagram solamente no queremos que nos hablen ¿sí? y esto lo dejamos así una vez puesto eso seguimos a la sección de presupuesto y calendario o sea le decimos Facebook quiero invertir esto diariamente ¿sí? esta cantidad de dinero en esta fecha específica eso es lo que configuramos acá entonces por ejemplo tú querés invertir por darte un ejemplo 5 dólares obviamente aquí te va a aparecer en la moneda de tu país aquí en el caso de Chile 5 mil pesos chilenos son como aproximadamente unos 5 6 dólares por ahí vamos entonces una vez habiendo configurado esto tú seleccionas diariamente cuánto vas a invertir ahora si tú tienes menos por ejemplo tú puedes invertir desde un dólar entonces comienza con un dólar pero siempre yo te sugiero un mínimo como de 3 dólares diarios ¿sí? 3 dólares diarios entonces aquí le ponemos una fecha de inicio siempre importante si lo vas si quieres que la campaña empiece hoy le pones hoy pero que el horario sea un poquito después del horario en que tú estás trabajando por lo menos unos 30 minutos después ¿con qué fin? con el fin de que mientras tú estés trabajando no llegue la hora de que inicie la campaña no es porque va a iniciar ¿sí? es porque si no después tú terminas publica la campaña y te dice hay un error en la hora ¿sí? así que ponle por lo menos una hora más desde que tú estás trabajando en tu campaña y aquí le das cuándo quieres que finalice yo siempre recomiendo dejar la campaña por lo menos 3 días como mínimo mucha gente comete el error de iniciar la campaña y tiene miedo que igual me pasó a mí yo te entiendo totalmente y por tener miedo que sucede la paga en una hora después la paga un día después y no Facebook va optimizando tu campaña la va mejorando por eso es necesario dejarla mucho tiempo ¿sí? entonces aquí tú dices hasta cuándo por ejemplo 1, 2, 3 hasta el miércoles ¿sí? o hasta el ahí hasta el miércoles y en ese horario se va a apagar ¿ya? así que así tú configuras tu presupuesto y Facebook no va a gastar más de lo que tú determinaste ¿sí? así que no te preocupes aquí te dice más opciones y no es necesario luego el público acá la opción público es donde vamos vamos a segmentar o sea decirle Facebook yo quiero que este mouse aparezca a la persona que quiere un mouse o que está interesada en un mouse no a la persona que está interesada en un plumón en una cámara ¿sí? entonces aquí vamos a comenzar te quiero decir algo muy importante si tú quieres aprender esto paso a paso o de una manera profunda en un solo lugar porque quizás te gustó mi manera de explicar conectaste conmigo entonces yo te invito a pasarte por mi curso que dejé en la descripción de este video y en el primer comentario donde tú vas a poder acceder a un precio pero increíble a todo este contenido un curso donde aquí tú vas a ver mi video de introducción de qué se trata tiene un valor increíble mira te enseño sesgos cognitivos o sea cómo persuadir a tu cliente con el anuncio cómo escribir anuncios qué anuncios venden y qué anuncios no cómo segmentar cómo usar esta plataforma de Facebook Ads bien y a un siguiente nivel para recibir más mensajes en Instagram Facebook y WhatsApp todo eso que necesitas con estrategia avanzada para cuando vayas aprendiendo más todo en un solo lugar para que no estés buscando miles de tutoriales todo en un solo lugar y a este precio al momento de este video de 20 dólares y a veces gastamos en una bebida en salir con los amigos en el cine pero que en este momento puede ser una inversión en tu educación y cuando tú inviertes en una educación tú aprendes más y generas más ingresos así que pásate por ahí lee de qué se trata ve todo lo que hay ahí y es un curso paso a paso donde vas a aprender mucho ahí está de qué se trata quién soy yo tienes toda la información así que ahora seguimos con el video nos vamos acá luego de esta pausa comercial y vamos a segmentar luego de segmentar dice editar configuración ¿sí? le vamos a editar y aquí seleccionamos por ejemplo dónde queremos que aparezca nuestro anuncio por ejemplo si tú vives en Argentina pones Argentina ¿verdad? si vives en Perú pones Perú si vives en Chile pones Chile como yo en el caso en el país que tú vivas en el caso que tú quieres vender en una ciudad entonces tú seleccionas tu ciudad por ejemplo yo quiero vender en región metro politana de Santiago Santiago de Chile y ahí me apareció entonces ahora solamente mi campaña va a aparecer en ese lugar entonces igual si tú vives en Mendoza si vives en Lima si vives en Ciudad de México tú seleccionas el lugar donde tú quieres aparecer yo siempre recomiendo una audiencia amplia mientras tú seleccionas una ubicación más amplia por ejemplo si tú haces envío a todo tu país o si los servicios que ofreces son a todo tu país mejor selecciona todo el país y vas a llegar a una audiencia más amplia luego de seleccionar un lugar yo voy a poner Chile por ejemplo porque en el ejemplo que voy a dar voy a vender a todo Chile porque hago envíos entonces ahora la edad ¿a quién le quieres vender tú? ¿qué edad tiene? aquí dice edad yo voy a vender para el ejemplo de este tutorial voy a vender iPhone entonces yo quiero vender a personas que tienen quizá un poder adquisitivo mayor personas entre 24 a en este caso un público más joven quiero llegar yo a 44 años yo creo que en esa edad personas tienen un poder adquisitivo mayor y están interesadas todavía en cambiar esta tecnología en tener un iPhone ¿sí? ¿qué sexo quiero llegar? hombres mujeres ¿a quién quieres vender tu producto? a los dos entonces le pones todo luego aquí dice aquí siempre está oculto le podemos editar y en editar nosotros vamos a poder escribir y decirle Facebook a personas que están interesadas en esto quiero que les aparezca mi anuncio ¿sí? entonces yo voy a poner por ejemplo iPhone no siempre va a aparecer todo lo que tú selecciones pero tú tienes que ser como general por ejemplo si tú vendes servicios de abogado tú escribe abogado y te van a aparecer opciones ¿sí? siempre fíjate que aquí en la orillita no sé si te das cuenta aquí en la orillita dice intereses es intereses son las cosas en las que personas están interesadas entonces sé general busca interés en general y empieza a añadir cosas que tú creas que te van a servir entonces yo le voy a poner iPhone y me dice aquí el porte de esta audiencia las personas que están interesadas en iPhone son aproximadamente 537 millones entonces es un público muy amplio entonces si yo hice este anuncio ¿sí? mira da lo mismo como aquí si no se te ve luego el país ¿sí? yo me moví y da lo mismo ya lo seleccionamos arriba aquí yo seleccioné esta audiencia ahora yo puedo seleccionar otra más puedo decirle Facebook sugiéreme en base a lo que yo escribí le doy sugerencia y me dice personas que están interesadas en teléfono inteligente sí puede ser que le gustan los teléfonos inteligentes sí que le gustan los iPhone los teléfonos inteligentes sugiéreme más Facebook un dispositivo móvil mira incluso dependiendo de tu objetivo puedes inventar nuevas ideas por ejemplo yo quiero venderle iPhone a personas que usan Samsung y decirles cámbiate y me voy a atrever a hacer un anuncio así entonces tú así vas probando y si yo seleccionara Samsung entonces este anuncio que voy a crear le va a aparecer a personas que están interesadas en Samsung estas pruebas que yo te digo te invito a hacerlas cuando tengas presupuesto para probar si tú tienes dinero y dices sí quiero probar unos 15 dólares para ver cómo funciona acá esta otra idea prueba ya hace otra campaña y le pones el interés que tú quieres probar pero si tú quieres hacer una campaña seria enfocada en otra cosa no la uses para probar sí para probar me refiero para que se te ocurra una idea loca cosas que puedan funcionar una vez tú seleccionas tu segmentación detallada sí lo siguiente que viene aquí tú puedes poner varios intereses pero yo te recomendaría poner solo un interés poner la campaña a funcionar y ver qué tal te funciona ese interés y qué puedes hacer entonces aquí arribita este es el conjunto de anuncios una vez que configuramos todo lo que te voy a enseñar yo duplicas el conjunto de anuncios aquí dice duplicar ¿qué significa duplicar? es decirle Facebook todo lo que yo hice haz una copia igual o sea todo lo que vas a aprender acá en este tutorial Facebook te va a hacer una copia igual ya esa copia igual tú en vez de ponerle iPhone lo cambias por otro interés entonces el interés que tú ocupes si tú ocupas tazones si vendes cámaras si vendes servicios el interés que tú pusiste eliges otro interés entonces tienes distintas campañas con distintos intereses y en vez de poner todos los intereses en un solo lugar y no saber cuál te está funcionando mejor pones un interés en cada conjunto de anuncios si esto no lo estás entendiendo por favor no te preocupes también lo enseño en mi curso y en otros vídeos métete a mi canal y ve cómo segmentar bien cómo crear anuncios que funcionan y ahí enseño muchas estrategias pero mientras tanto esto te sirve ¿ya? entonces va si veas hasta aquí de verdad te felicito porque ya vamos terminando lo siguiente que viene es donde dice mostrar más opciones ¿sí? pero que tampoco es necesario si tú no las necesitas por ahora que es crear conexiones acotar públicos todo eso lo puedes aprender en otro momento ¿ya? entonces ahí estamos con la segmentación bajamos y nos dice a quién personas quieren mostrarle esto personas que hablan todos los idiomas que hablan un idioma le vamos a poner en este caso español todos o sea todo tipo de español luego bajamos y aquí dejamos esta opción así que son opciones de segmentación avanzadas que también las enseño en mi curso que algún día te van a servir mucho por ejemplo si tú crees quieres crear esos anuncios que persiguen a la gente que se interesó en tu producto los crea acá ¿te acuerdas cuando tú estás en tu celular y de repente te metiste a una página web o a un lugar y de pronto ese anuncio te aparece todo el día toda la semana hasta que compraste porque te persiguió te persiguió y compraste ya eso lo vas a poder crear aquí y yo te enseño en mi curso igual como hacerlo se llama remarketing o retargeting por si lo quieres buscar también en YouTube una vez habiendo terminado con todo eso que no es necesario usarlo ahora aquí dice ¿dónde quieres mostrar tu anuncio? primero era ¿qué persona mostrar y ahora es dónde? o sea ¿quiere mostrarlo en Instagram en Facebook en grupos de Facebook en Marketplace? le damos aquí ubicaciones manual y empezamos a usar un criterio por ejemplo si lo que yo voy a subir es una imagen entonces mi video no puede aparecer cuando alguien esté en Instagram Reels ¿sí? o en Facebook Videos no mi anuncio tiene que aparecer por ejemplo en feed de Instagram o sea cuando la gente esté deslizando en su Instagram viendo cosas que aparezca mi anuncio ¿sí? entonces aquí podemos seleccionar distintas opciones si tú seleccionaste solo Instagram y no seleccionaste que querías recibir mensajes en Instagram y en Messenger no te va a dejar seleccionar varias opciones de acá ¿ya? entonces aquí hay algunas seleccionadas predeterminadas tu anuncio me dice Facebook va a aparecer en Instagram Stories sección explorar y sección feed ¿todas las demás opciones? no porque tú solo quieres hacer anuncios en Instagram ahora si tú subes otra vez al comienzo y aquí seleccionas Instagram y Messenger vas a poder también lograr que tu anuncio aparezca en distintas partes de Facebook ¿sí? los mensajes te van a llegar a Instagram pero tu anuncio va a aparecer en Instagram y en Facebook que igual es una muy buena opción muy buena opción habiendo entendido esto y seleccionando lo que donde tú querías que apareciera tu anuncio o donde Facebook te dejó dejamos eso así y vamos a siguiente y en esta última parte de verdad te felicito si llegaste hasta acá ya lo están logrando ya no nos queda nada si se dan cuenta aquí arriba pueden ver que Facebook te dice aquí arriba Facebook te dice no has añadido un método de pago siempre Facebook te va a mostrar errores obvio porque todavía no configuramos todo entonces olvides esto esto de Facebook sobre todo cuando todavía no tienes nada configurado entonces aquí en la parte final lo único que tenemos que ponerle es un nombre al anuncio yo voy a poner iPhone Chile para que yo pueda recordar que esos son ventas de iPhone en Chile en todo Chile entonces luego me dice crea un anuncio y me dice puedes crear un anuncio de una imagen como este que están viendo acá aquí a la derecha un ejemplo o puedes crear secuencias secuencias es crear varias imágenes o sea que la gente pueda deslizar y ver varias imágenes en el anuncio cualquiera de las dos sirve no tienen precios diferentes yo quiero una sola imagen o no esta vez quiero dos esta vez quiero dos entonces bajamos y aquí Facebook nos dice agrega la imagen que quieres o sea cárgala a Facebook te va a abrir desde tu computador Facebook te va a abrir mira así seleccionar le damos acá y nos aparecen cosas que estén en nuestra página y aquí arriba mano derecha dice subir y desde nuestro computador nos va a permitir subir diferentes archivos entonces aquí arriba le damos a elegir la imagen que tú quieres subir te voy a dar un ejemplo muy bueno y esta va a ser una elección para siempre por ejemplo si yo quiero vender un iPhone y selecciono esta imagen si que va a cargar justo ahora te hago una pregunta si yo soy profesional y soy una empresa yo voy a subir un iPhone con una mano con este fondo quizás venda si quizás va a haber gente que compre pero quizás gente al ver ese iPhone con la mano va a decir quizás no está nuevo quizás no es un iPhone de buena procedencia quizás son iPhones semi nuevos y no va a tener la confianza sin embargo si tú das lo mejor de ti creando la mejor imagen buscando que tu imagen venda que tu imagen se vea bien ¿verdad? y subes por ejemplo una imagen como esta no quiere decir que tu imagen tiene que tener el fondo blanco no pero que sea una imagen de calidad que venda así como las imágenes de Nike como de Adidas busca tu mejor competencia y con qué imágenes vende tu competencia y copia y prueba y ve qué funciona si yo te muestro ahora un anuncio con esta imagen dime acaso si no piensas que es profesional dime acaso si no la comprarías yo creo que sí la comprarías porque mira ves un iPhone con buena calidad ves buena imagen entonces eso te tiene que quedar como una elección entonces ahora yo aquí puedo seleccionar otra imagen porque acuérdense que yo seleccioné aquí una secuencia si hubiese seleccionado una sola imagen solo me dejaría colocar una foto y de verdad es muy buena opción pero yo en esta vez quiero añadir dos imágenes entonces lo voy a seleccionar y voy a subir otra imagen que es esta entonces siguiendo el ejemplo que yo quiero vender iPhone y quiero recibir mensajes de personas quiero recibir mensajes de personas que estén interesadas en iPhone miren cómo se ve ahora se ve profesional si yo cambio a Instagram Stories se va a ver profesional le vamos a expandir historia y me va a aparecer el otro la otra fotografía y se sigue viendo profesional entonces eso es lo que queremos proyectar que el cliente nos compre que le den ganas de enviarme un mensaje que no crea que lo voy a estafar que no crea que es feo cuestiona tu imagen la que tú vas a subir tu video y di es feo es bueno no me gusta entonces si tú quieres subir un video en vez de una imagen lo mismo tú le das agregar y en vez de poner imagen pones video eso es todo es la única diferencia luego de haber seleccionado esto bajamos acá y dice texto principal aquí es lo que te hace vender y esto igual lo enseño en el curso se llama copywriting o sea el copy el texto que va a generar que la persona al leerlo realice una acción o sea te envío un mensaje hago una compra etcétera entonces yo aquí guardé un ejemplo para el iPhone por ejemplo si yo quiero llegar a un público que no usa Apple aquí dice cámbiate un iPhone y recupera tu privacidad o sea te das cuenta le estoy diciendo a la persona quizás tu celular quizás la compañía que ocupas quizás la marca no es tan segura tiene fallas en los accesos a los datos a tu privacidad sin embargo Apple te lleva a un siguiente nivel cámbiate un iPhone y recupera tu privacidad entonces yo lo copio y lo pego acá y le voy a poner aquí con mayúscula y mira lo que va a decir el anuncio aquí abajito cámbiate un iPhone y recupera tu privacidad te das cuenta te das cuenta cómo es un texto increíble no sería lo mismo que yo pusiese vendo iPhone vendo iPhone envíos a todo Chile no no es igual genera un efecto diferente eso es el texto que vende y ahora si yo añadiera todo esto lo agregaría por ejemplo le agregaría todo esto le pondría todo el poder en un solo lugar cámbiate a un iPhone cómo se ve ese texto cómo se ve ese texto o sea le estoy diciendo a la gente lo que es sin darle una descripción enorme tú aquí puedes poner descripción de tu producto beneficios todo lo que quieras un gran texto sin embargo aquí en una corta frase le estoy diciendo todo lo que necesitas saber todo el poder en un solo lugar cámbiate a iPhone wow de verdad estos son textos que llaman a algo le dicen algo a la persona y ahora una llamada a la acción podría ser escríbenos para más información sí escríbenos para más información o oferta háblanos siempre termina con una llamada a la acción sí y aquí al final luego dice cómo quieres que aparezca ahí abajito un más información una cotización un contáctanos un reserva un postúlate un compra yo siempre te invito a escribir un más información o un envía un mensaje porque independiente que tú le quieras poner comprar comprar igual es como fuerte quizás la persona todavía no confía en ti pero quiere saber más entonces tú le pones más información y va a decir ah sí quizás no quiero comprar todavía pero quiero saber más información entonces le pones más información y ahí va a decir más información sin embargo si le pones enviar mensaje igual es más abierto yo lo considero mejor en mi opinión tú prueba lo que mejor te funcione enviar mensajes como más neutro envíanos un mensaje para comprar o envíanos un mensaje para saber más sí entonces ya está listo nuestro anuncio si llegaste a este lugar te felicito de verdad aquí comienza lo bueno aquí comienza tu camino en la publicidad y espectacular de verdad finalmente aquí para terminar nos muestra una plantilla por ejemplo si tú quieres crear un mensaje automático o sea tú estás atendiendo clientes tú estás haciendo envío tú estás trabajando y si alguien te habla ¿qué le responde? ¿verdad? entonces tú puedes dejar una respuesta automática le pones editar ¿qué es lo que puede decir tu cliente? por ejemplo tu cliente puede preguntar hola ¿qué colores tiene disponible? ¿sí? una pregunta muy normal y tú le puedes poner aquí todos los colores rojos por ejemplo negro gris es por dar un ejemplo y le das una pregunta final o sea para que el cliente te siga hablando ¿cuál te gustaría más? te das cuenta entonces como si fuese una conversación entonces cuando el cliente abre y ponga enviar mensaje le van a aparecer estas opciones hola ¿qué color tiene disponible? y si él pone enviar automáticamente se va a responder rojos negros ¿cuál te gustaría más? entonces imagínalo en lo que tú vendes y en lo que tú ofreces ¿qué te gustaría que tu cliente te escribiera? ¿y qué te gustaría a ti responder mientras tú todavía no no accedes al mensaje mientras tú estás ocupado mientras tú estás haciendo otra cosa ¿sí? puedes poner varias una, dos, tres, cuatro yo dejaría las que en este caso yo dejaría esto solamente o podría ser otras como envía a regiones del país ¿sí? envía a regiones del país etcétera tú puedes dejar la opción que más te acomode entonces le damos a guardar y finalizar yo en este caso no la quiero dejar o también puedes usar aquí donde dice usar existente usar existente es que tú hayas guardado esta cuando creaste una nueva la guardaste y te va a aparecer acá ¿sí? entonces si tú no quieres ninguna de esta igual le das aquí editar borras todo borras todo todo, 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 todo dejas en cero puede ser un hola así que el cliente te hable y le pones guardar y finalizar entonces eso sería lo único que hay y listo terminamos el anuncio lo único que hay que hacer ahora es poner publicar y Facebook si tú nunca has registrado tu tarjeta de débito crédito Facebook ahora te va a pedir agregar tu tarjeta si tú alguna vez hiciste publicidad en Instagram automáticamente con ese botón que decía promocionar probablemente tu tarjeta ya está registrada entonces le damos a publicar y enseguida te voy a decir cómo ver si tu tarjeta estaba registrada anteriormente si tú hiciste algo pero le damos clic a publicar y Facebook en mi caso me va a decir Mario no has añadido un método de pago añádelo una vez que tú añades tu método de pago va a decir siguiente listo yo en este caso no lo voy a añadir porque esta no es la cuenta que yo utilizo y acá te vas a campañas y acá va a decir en revisión o sea Facebook va a revisar tu anuncio que no sea nada ilegal que no pase a llevar sus normas te recomiendo siempre escribir ahí en Google normas de seguridad de Facebook así como qué anuncios no se pueden publicar en Facebook y te van a aparecer mucha información porque tú no puedes usar por ejemplo la marca de alguien si nunca te han dado el permiso para usar su marca no puedes poner la cara de un actor si el actor nunca te dio la autorización para hacerlo entonces hay normas políticas cuando acá diga den revisión y pasa a decir publicado quiere decir que tu anuncio ya está listo y ya se está entregando luego cuánto tiempo puede pasar pueden pasar un día dos días hasta que Facebook te aprueba pueden pasar horas igual una hora cuando ya está listo espérate uno o dos días y ve cómo te van hablando si un día dos días tres días si ves que ya lleva dos o tres días y no te han enviado mucho mensaje revisa la campaña y habla de nuevo en caso de cualquier cosa háblame a mi Instagram que siempre está en la descripción del video cualquier pregunta asesoría lo que necesite en mi curso está todo ahí la información y nos vemos en el próximo video ah también para los que querían saber cómo ver el tema de su tarjeta aquí te vas acá menú izquierdo y dice facturación o configuración en el negocio le damos a facturación para terminar y nos va a abrir la sección como de pagos aquí donde dice configuración de pago le damos clic y nos va a aparecer nuestra tarjeta lo que esté ingresado o si no hay ninguna tarjeta así que habiendo dicho eso espero te haya gustado este video déjame un like un suscríbete aquí abajito un comentario todo lo que necesites y estoy atento para ayudarte en caso de cualquier cosa bienvenido a este canal de marketing digital mi nombre es Mario y nos vemos en el próximo video